Freddy Meadle Ahora vengo como el maestro Cuando encontró el templo como un mercado Y esto dice así Listen Yo no canto basura Aunque hoy parezco una locura Me supervisa mi escritura Que a la letra de mi rap hay que ponerle censura Yo no canto basura Aunque hoy parezco una locura Me supervisa mi escritura Que a la letra de mi rap hay que ponerle censura Yo no escribo lo primero que me viene al coco Yo me enfoco y me corrijo cuando me equivoco Apoyo el lápiz solo cuando tengo inspiración Que contribuye al bienestar de esta nación Yo no soy el que destruye tu subconsciente Soy el que instruye sobre paz y bien para mi gente Para el niño, para el joven y el adolescente Lo que tengo es pan de vida para que se oriente Y aunque la moda es pegarse promoviendo sexo Ofendiendo a las mujeres por un par de besos No compay no me confunda yo no estoy pa' eso Mi letra llega y hace efecto sin hablar de eso Pero otros abren su boca pa' sembrar cistaña Porque saben que el joven fácil se engaña Su mensaje es como boca de piraña que te daña Por eso los chamaquitos están creciendo con mala maña Pero eso es lo que vende y hay que sonarlo Lo que pega y lo que gusta hay que propagarlo Al país le están echando gasolina pa' quemarlo Pero tengo una fuente de agua viva para pagarlo Yo no canto basura Aunque hoy parezco una locura Ven, supervisa mi escritura Que a la letra de mi rap hay que ponerle censura A los medios de comunicación Lo que sigue es para ustedes Presten mi atención Que dices que te gusta mi producción Pero como hablo de Dios No quieres darme promoción En los canales de noticias dicen que hay mucha violencia Que crece día a día el nivel de delincuencia Y como piensan que lo positivo hace perder audiencia Promueven otra cosa y luego ven las consecuencias Crimen es madanza La calle es un espanto Madres que pierden hijos y se ahogan en el chanto Y por esa razón es que yo insisto tanto Reconoce que a la gente le hace falta lo que yo le canto Y como al dueño de los medios no le pasa esto Su familia está segura, no le importa el resto Hoy me critica porque le protesto Pero mañana qué va a hacer cuando se entere de esto De que su hijo, al que usted le dio vida de rico También le pega la hierba y al perico Y que a su niña linda le gusta el combustible Y el tipo que le malas ahora está invisible Yo no canto basura Aunque hoy parecen una locura Me supervisa mi escritura Que a la letra de mi rap hay que ponerle censura Yo no canto basura Aunque hoy parecen una locura Me supervisa mi escritura Que a la letra de mi rap hay que ponerle censura Hey, verdad que estoy montándote en apura Aunque sé que te molesta la palabra basura En este punto sé que quieres interrogarme Y como yo respeto voy a explicarme Yo no me refiero ni a ti, ni a ti Contra se me aviente Aunque me tilden de fanático Seré sincero Aunque el ateo le ponga mi canción un cero Yo cantaré del Dios verdadero Y ese principio no lo compra Ningún se yo disquero Yo no canto basura Aunque hoy parecen una locura Me supervisa mi escritura Que a la letra de mi rap hay que ponerle censura Yo no canto basura Aunque hoy parecen una locura Me supervisa mi escritura Que a la letra de mi rap hay que ponerle censura Yo, doble R, doble R Estereophonics Elton DJ González Apunta otro y van tres 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 Yeah Yeah Es Redimidos GC Willie Representando Llévate 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 Llévate